Después de elementos llega Elio, la nueva película de Pixar y acaban de revelar su primer trailer oficial por lo que en este video les voy a decir todo sobre la película, como su nueva fecha de estreno, un análisis del trailer y más, comencemos. Que primero que nada vamos con su fecha de estreno, que es que supuestamente se sigue estrenando el 1 de marzo del 2024 en Estados Unidos pero el póster para toda Latinoamérica dice febrero, igual el trailer, por lo que estoy seguro que van a adelantar esta película para febrero de 2024 y esto es algo muy inteligente por parte de Disney porque solo tenía una semana de diferencia entre el estreno de Elio y Kung Fu Panda 4 y aunque Elio se ve muy bien Kung Fu Panda 4 hubiera arrasado con ella, entonces esperen que en todos los lugares se estrene ahora en febrero del 2024 por lo que todavía falta bastante la verdad para que se estrene, pero es menos de un año. Ahora vamos con que esta película, su director es Adrián Molina, que es su primera película como director, pero él trabajó en Coco y en otras películas de Pixar. Ahora aquí les dejo el póster oficial de la película y ahora sí vamos con el análisis del trailer, que la verdad el trailer me encantó. Desde que nos dieron los primeros vistazos de esta película yo dije de todas las películas de Pixar que anunciaron en ese momento, Elio es la que más me llama la atención y es la verdad, el trailer no me decepcionó. ¿Por qué? Porque esta película va a ser sobre el espacio, sobre los extraterrestres, en el mismo trailer vimos un montón de aliens y es que la sinopsis de la película es que hay un consejo de aliens en el que hay aliens representantes de cada uno de los planetas del universo y por un error confunden a Elio con el representante de la tierra o el líder de la tierra y pues él va a terminar siendo nuestro representante en todo ese consejo de un montón de aliens. Que en el mismo trailer vimos que Elio es el representante de la tierra porque su mamá trabaja en una tipo fuerza aérea y Elio la llama y por coincidencia en el mismo momento los aliens se hacen contacto con la tierra y confunden a Elio con el líder de la tierra. Como digo se ve ultra bien la película, yo creo que esta película sí va a ser el regreso en forma de Pixar para todos los que ahorita están dudando de Pixar. Para mí todavía siguen en su mejor momento, pero para muchos no, entonces yo creo que esta película los va a hacer ver que sí sigue en su mejor momento. Que por cierto, el estilo de la animación a mí también me encanta mucho, se me hace muy similar al que tenía Luca, que Luca me encantó, no solo su estilo, también la historia, entonces esperemos que Elio sea de una calidad similar. Y una última cosa que me llamó la atención es que aunque hemos visto fotos de Elio sin el parche, en todo el trailer lo vimos con un parche en el ojo y si mal no recuerdo cuando tienen un parche en el ojo es por una enfermedad, entonces tal vez esta película explore eso. Y sí siento que este trailer opacó mucho al anuncio de DreamWorks Animation que les acabo de cubrir en mi canal y más que nada es porque como les digo, Elio se ve demasiado bien, yo creo que puede ser una de las mejores películas de Pixar fácilmente, también el humor me gustó del trailer, pues digan en los comentarios, ¿vieron el trailer y les gustó y esperan la película? Díganme todo eso. Y yo les voy a cubrir todo sobre Elio que como saben se estrena el siguiente año solo en cines de Disney y de Pixar y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, se pueden suscribir, muchas gracias por el video y por todo el apoyo, en la descripción están mis redes sociales cuando me sigan y si pueden ser miembros del canal me apoyarán demasiado con eso y adiós. ¡Gracias!